boca boca pero te gustaría o sea te gusta boca o tú te gustaría jugar en boca algún día no me gustaría jugar un día mira el título que mira el título que saqué mario ojo a ver si ahora ahora me contratan periodista ahora o sea el presidente boca no no es el presidente juan román riquelme y ponele el vicepresidente sí y yo te pregunto ahora que la gente siempre te dice y si te llama román escucha una cosa poneme yo vengo si me llama dijo yo vengo si me llama ojo bueno pero todos los niños que pienso en europa crecieron viendo video de maradona de riquelme en el boca y yo cuando era pequeño ya conocía en boca por maradona por riquelme y siempre decía que un año mínimo un año quiero hacerlo mi vida y y y y y y y Gracias.